Miren amigos, estamos aquí en Santa Fe, La Laguna Y siempre que paso por aquí, compro un anchis Nomás que esta señora no me quiere dar la prueba Ay, ya acabé Pa' que les dé coraje Ay, tú nomás andas de golletero y andas queriendo que te den A ver señora, denme la prueba, a ver, están buenos A ver, pa' que les dé coraje Miren, no, no quiero todo el vaso Nomás uno, nomás uno Así está bien, gracias A ver, agárrala, agárrala No te ha de gustar, gracias señora Miren, acá tengo ya, acá Ya compramos, gracias señora, que acá de pronto Sí, gracias Ahí está A ver Juan, yo Es que siempre saco Ponle aquí, salme a mí Es que siempre saco changungas como les quieran llamar Y luego, luego empiezas ahí la crítica de Que nomás andas de golletero, que no parles No le hagas No le hagas, yo aguanta Miren Miren Es el Danze, Onanche, la changunga Hay desde Sinaloa, Nayarit Aquí, Michoacán, La Costa Ahí, Charapembe, hay mucho Nueva Italia Patzingán Hasta allá, hasta arriba Casi hasta arriba Rosales Lázaro Cárdenas Esta frutilla maravillosa Tiene un dorcito medio claro Al que a ti le gustan ¿Guerías comprar esa cerámica, Juan? No, vamos Otra vez Ahí es para con Mamá Coco Santa Fe de Laguna Que paz, descanse Mamá Coco Por allí, amigos Hay unos videllitos Miren Ahí, Juan, por eso Cuando quieren venir aquí en Santa Fe de Laguna Hay platos Muchas tazas Macetas O sea, cerámica Cerámica de toda De toda Adiós, dame todos esos puestos Vamos de pasadita Allá, enfrente Alguna Me gustan los vasos Y los jarros chorreados De aquí Pero mucha cerámica Aquí la traen de Guanajuato Todo lo que es La Talavera Es video por allá Entonces Se vengan aquí A Santa Fe de Laguna Juanito ¿Qué pasó? ¿Quieres? No, me gustan Gracias Juanito ¿Quieres? Compra Pues si quieres No Es tan bueno ¿De verdad? Del 1 al 100 ¿Qué calificación le das? 200 ¿Tanto sí? Me encantan Y más porque Son de gollete Lo que compras Unos de golletero A mí me gusta Golletear los ganchis ¿Qué crees Juanito? ¿Qué cosa? Las señoras No me los cobro No te No me los cobro No se los pagaste Pues no Dije me ahorro Me ahorro los 60 pesos Y después Oye y otra vez le dijimos Que nos diera ¿Verdad? Sí Oye como que nos pasamos ¿No? Y después Por eso te dice la gente En el canal Viejo golletero Como y cuando hay Son envidiosos Tenías que ser de las arquillas No Son envidiosos Envidiosos Tóxicos Tóxicos Porque ahí no puedes salir de su casa Y ven que yo ando Como de pata de perro Por todos lados Por los caminos de Michoacán Así es Pero si hola Tú te me das de golletero Méndigo Nomás bien Y si luego Te pegas conmigo Mira Mira Hay un dicho Que dice El que con lobos Se junta A aullar se enseña No El que con golleteros Se junta A golleter se enseña A tragar se enseña Mira De ahí Sí Ahí está Ya comimos Carnitas Ya De gollete De gollete De gollete Comís y de gollete Lanchas de gollete Y luego allá El menudo De gollete También de gollete Sí Ajá Y ¿Qué más comimos de gollete? Te dieron carnitas Yo no comí carnitas También comiste No Sí Tú sí comiste Tienes el apetito De las Como los de la gran familia No De huérfano de auspicio Más bien de que no Tú sí No te dio vergüenza Caídos pascuales Todos te dieron prueba Juan Ya en la jueza Todos Y luego mira Llegamos Y pobre señora Y Oye Nos regaló Los narcos Hasta Hasta apenas sentí Pero dije Hay que valorar Pobre sí Si se los pago Se va a sentir ofendida No le pago Está bien Está bien Su voluntad Él te dijo No es nada señor No es nada maestro Ya no Esto todo lo quise sacar Porque se lo saco ¿Qué crees? Se enojan los clientes Se enojan Mis compas Del canal Así es Se enojan De lo que se está perdiendo Muestro Armando Arramándose la puerta Acá anduviera Armando es otro golletero Ya verdad Acá anduviera Golleteando también Anduviera golleteando Sí ¿Por qué crees ¿Qué cosa? Te voy a llevar a golletear Otra cosa ¿Otra? ¿Todo ya más? Sí ¿Qué crees? A ver La papa te atasca La papa Tarascas Te voy a llevar ahorita Vamos a ver Al auténtico lugar De la papa Tarascas La constitución Monocidio de Sacapa Porque mira Aquí Michoacán Para el lado que tú te acarías Hay pura tradición Hay pura comida Hay puro gollete Gollete Y a la gorra No hay quien le corra Y a la gorra No hay quien le corra A la gorra no se me cae A la gorra no se me cae Y yo Golletero ¿Por qué no has pensado En cambiar Al canal de cotidiane 399 A golleteros 399 ¿Sería bueno? Creo que Sería buena idea El dron se llama golletero El dron se llama El dron El dron Es golleteros 399 Así es Pero oye entonces No se vería feo No yo pienso que no Es un ¿Y qué tal si le pongo Nano y sus golleteros? ¿También? Puede ser Buena idea Nano y Un símbolo Sí Y golleteros que lo acompañan No agraviando Lo presento Hola Hola Toxinano No te ha de gustar Cállate Juanito Ya se caía Te gusta Te gusta el lanche Te gusta el gollete Hola Toxinano Golletero 399 ¿Esto va a chingar una papa? Sí Esta dos Ay ¿Con una chela? Una no Me ofendes Entonces ¿Cuántas dos? Un cartón Ah Bueno Reciorita Nos vamos a echar una papa Tarasca Con una chela Ahí con doña Fabi Vamos a llegar allí Las mejores papas Tarasca De todo Michoacán Las de Fabiola Vamos a ver si es cierto Oh ¿Tú crees? Como Santo Tomás ¿Y sabes por qué están buenas? Porque son de gollete Porque son de gollete Ah, sí Y de gollete Hasta un Gollete Jamás que no sea de muerte Jamás que no sea de muerte No, sí está buena la letra Ya han cargado el ratón ¿Y el gato? El gato Sale sobrando Ah, ya han cargado el gato Eh Es bárbaro Es bárbaro No salgan aquí Y ya lo saben amigos Andamos por los caminos De Michoacán Andamos golleteando Comiendo carmitas Lanches Menudo Hojaldras Miren las hojaldras Un saludo para todos los hojaldras De mi canal Para todos los Que se mueren de envidia De andar disfrutando De la tradición De andar golleteando Ya les digo Ahí está Cotidando 399 De YouTube Nano Cotidando en el Face Próximamente Golleteros Y compañía Saludos para todos Adiós Muchas ganas Hasta Y ya lo saben amigos Vénganse Voy por la cartera México 5 Cartea libre Aurelia Con dirección Guadalajara Miren nomás Que hoy Está nuestro estado Pura sierra Puro verdor Puro pino Puro encino Huele a Huele a Huele a Huele a madera Ahí está Eso es para todos Adiós 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 Gracias.